Dijo tres veces en el debate que ella era empresaria, pues si es empresaria y le gusta hacer dinero es legítimo, pero entonces que no participe en política, porque se corren los riesgos de lo que ahora vamos a presentar. Esos son contratos con el INAI, no crean que la candidata del PRI defiende mucho al INAI porque tiene una convicción por la transparencia, el combate a la corrupción, no crean que tiene que ver con su cargo de secretaria de la Comisión Anticorrupción y Transparencia en el Senado de la República, no, el interés tiene pies. Resulta que OMEI, esta empresa tan próspera, tan exitosa, tuvo un contrato multianual con el INAI, del primero de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2016. La candidata del PRI tiene una muy buena amiga. En ese momento, ella era consejera del INAI, María Elena Pérez Jaén, que hoy es parte de su equipo de asesores. Pues la consejera Pérez Jaén salía en febrero del 2014, entonces pues fue su año de Hidalgo. Entonces le ayudó a su amiga Xochitl Galvez a que tuviera ese contratote de 6 millones 930 mil pesos para el año 2014, 2015 y 2016. Y después, como era el año de Hidalgo, hacen un contrato, miren, de OMEI, por una semana. O sea, estaba vigente el contrato multianual de 2014 al 16 y hacen un contrato del 23 de diciembre al 31 de diciembre del 2014. Pero bueno, hay otras perlitas de la actividad de OMEI y de High-Tech Services. Encontramos otros tres contratos, pero estos contratos son muy interesantes. Es en 2017 al Senacica. Es una invitación restringida a cuando menos tres personas. Pero resulta que hubo dos empresas participantes nada más. OMEI y High-Tech Services. Es decir, la candidata del PRI compitiendo contra ella misma. Es decir, sus dos empresas compitiendo entre ellas. ¿Y quién creen que ganó? Pues ella misma. Lo malo es que no le va a ganar a Claudia Sheinbaum por estos actos de corrupción. Es decir, sus dos empresas participan. Son los mismos socios y participan por estos contratos en una invitación restringida. Entonces, pues ahí ganó OMEI. ¿Pero qué creen? En el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, High-Tech tomó revancha. Y en esa ocasión High-Tech le ganó a OMEI. Y se llevó un contrato con invitación restringida de un millón 566 mil. Ah, pero eso no se quedó ahí. OMEI regresa y le gana ahí mismo, en el INE, un contrato por un millón 802 mil. Se lo ganó a High-Tech Services. Porque todos fueron compitiendo sus dos empresas. Estos contratos son ilegales. Por esa razón, nuestro compañero Víctor Hugo Romo va a presentar en los próximos días una denuncia. Porque estos contratos, estos son ilegales. Porque violan el artículo 50 de la ley de adquisiciones.